El material de la obra Y lo mío durará un minuto y medio, quizá menos Y el verdadero presentador es Ángel, como buen lector Que nos va a deleitar con su análisis Y luego al final hablará por él Bueno, en el oficio del editor son los demás Los que hablan por ti Los escritores, los creadores El editor está pues obligado a mantenerse en silencio Pero eso sí, un silencio activo, crítico Y si es necesario, analítico Pero siempre ha de ser diligente y fiel con sus autores Será Ángel quien verdaderamente analice Y nos haga partícipes gozosos de su autorizada lectura Solo resaltaré una idea Jorge cumple fielmente en esta obra el dictum del clásico La patria es nuestra infancia En efecto, ante los asombrados ojos de primero un niño Y luego un adolescente, un tanto russoniano Todo hay que decirlo Desfilan una serie de estampas de una ciudad de provincias Que no provinciana Nuestra ciudad San Sebastián Donostia Que atraviesa la posguerra civil en sus años más duros Las décadas 40 y 50 Esta especie de memoria y recuerdos Con final insospichado O quizá no tanto Pero ya me estoy extendiendo demasiado Y para no traicionar los deberes de mi oficio antes señalados He de retirarme y ceder la palabra Al verdadero presentador del evento Que es Ángel Cuando quieras, Ángel Bueno, muchas gracias Muchas gracias Por venir aquí Yo también las doy No solamente el autor Que supongo que también las dará Y por supuesto el librero y el editor Pues bueno Gracias por estar aquí Porque siempre es bueno encontrarse Con quienes son amigos Amigos y amigos literarios también Y con quienes incluso no lo son O uno no les puede poner nombre Pero que estoy encantado De que estén con nosotros en estos eventos Que bueno, que tratan de la buena literatura Y quiero hacer una primera distinción Yo lo que creo es que hay muchísimos libros hoy Claro que hay muchísimos libros Hay miles y miles Aquí eso, el editor y el libro Podrán decir cuentos Que les llenarán Y los tienen que estivar ellos Y mandarlos de un lado para otro Y bueno, pues porque No sé, pues miles Pero decenas de miles Se publican Y claro, resulta que La mayor parte No digo todos ni mucho menos Pero la mayor parte De los más considerados De los más considerados Por los medios de comunicación Por la publicidad de todo tipo Pues son libros que De verdad Que son libros de usar y olvidar La mayor parte de ellos No sé si de leer tan siquiera O de echar un vistazo Y de olvidar Y luego pues son otros libros Que podríamos decir Que eran libros de texto O libros dirigidos Pues a determinadas cosas Parece que todo el mundo Sea lo que sea Pues tiene que escribir un libro Y me parece muy bien Por de pronto Eso obliga a saber escribir Que ya está bien O sea, no está mal Saber leer y escribir Pues ya es algo que Es algo que sería elogioso Para el país Si todo el mundo lo supiera hacer ¿No? Entonces Aunque también parece Que se utilizan Los llamados negros Los negros van a protestar Cualquier día de estos Por decir que Que les llaman negros A unos tipos serviles Pues que claro Que se tienen que ganar la vida A veces que Bueno El caso es que Que yo creo que La mayor parte de La mayor parte O muchísimo De lo que sale A la venta Como literatura Pues no lo es No alcanza No alcanza ese grado Y entiendo por literatura Que tenga No digo que sean obras maestras Ni mucho menos Ojalá pudiéramos hacer Todos los que escribimos Alguna obra maestra Al menos en nuestra vida ¿No? Pero 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 Si que Que contenga Esa intención De De hacer literatura Esa intención Con la que se debe hacer Y con la que el verdadero escritor Pues lo hace ¿No? Independientemente Del tema Independientemente De todas esas cuestiones ¿No? Que de nada sirve Si Si no hay Si no hay calidad literaria ¿No? Entonces yo creo que La mayor parte de los libros Que pasan Como literatura Pues no lo son ¿No? Ya sé que esto puede resultar Fastidioso Y sobre todo Si tuviéramos aquí Pues a Muchos de los que Escriben libros Y no tienen Esa intención Precisamente De comunicarnos algo Desde su arte literario Y luego Pues hay otros Muchos libros Que son Unos necesarios Otros son libros De oportunidad Otros son libros De momento Y bueno Pues de eso De eso está lleno Está lleno todo Y todos compramos Pues algunos de ellos Por lo menos Siempre ¿No? Es algo que Puede interesar Puede interesar un libro Por supuesto Los libros de historia O de filosofía Pues que tienen Verdadera Verdadera importancia Muchos de ellos Y verdadero interés ¿No? Y luego otras cosas Pues que son del momento Y que bueno Dice Vamos a ver Que cuenta este señor De su viaje A no sé dónde Bueno Está bien Pero lo que A mí me gustaría Es que Que todo el mundo Tuviese La intención Literaria Que Jorge González Aranguren Tiene en todos sus libros ¿No? Que todo el que Coge la pluma Para hacer Literatura Pues realmente Tuviese esa intención Y digo literatura Y llamo Literatura imaginativa Literatura de ficción O similar Vamos Quiero decir Algo en realidad Un libro Porque muchos libros Lo son de otra De una índole No novelística Ni poética Y sin embargo Pues alcanza Alcanza Un cierto grado O alcanza Un grado Por cómo están Hechos Un grado Como para considerarlos También dentro De la literatura Y digo que Me gustaría Que bueno Que los escritores Tuviesen Tuviesen siempre El mismo La misma Intención El mismo espíritu Al ponerse a escribir Que el que Tiene Jorge Y no digo porque Yo lo conozca Sino porque se denota En sus libros No hace falta No hace falta Conocerle a él Para ver En cualquiera De sus libros Que él está Imbuido De esa intención Y de esa vocación Y de esa voluntad De hacer literatura De hacer literatura Y de a través del arte literario Comunicarnos Que Bueno pues Pues eso que lleva uno dentro Es decir Él lo suyo Y otros lo suyo Su visión del mundo Su visión de las cosas Independientemente Como digo Pues del tema Que traten Pero es que hay algo Que es mucho más profundo Que el tema tratado En cualquier caso Que es La mirada Y la visión Del escritor Acerca De aquello Que está poniendo allí Y eso se consigue Como no hay No hay ¿Cómo voy a decir? No hay escuela Que pueda enseñarlo No hay universidad Donde se pueda aprender eso Eso hay que tenerlo Y hay que cultivarlo En cuanto uno ve Ya de joven Que tiene Algo de eso Que algo le Le ronda por ahí Pues lo que tiene que hacer Es cultivarlo Y esa es la Esa es la cuestión Y da lo mismo En poesía Que en prosa Etcétera Bueno perdón Por esta Por esta digresión Para empezar Pero que Si quería ponerlo En Bueno pues Pues Antes de Antes de empezar A leer el libro Porque creo que Hay que leerlo también Con esa intención Dice voy a Voy a ver Esto A ver que me dice A ver Cómo puedo Degustarlo Cómo puedo Paladearlo Yo creo que El libro tiene Una gran escritura Cuidadosa Rica en léxico En fin Perfectamente Trabada No cabe duda O sea Está en ese sentido Lo digo Lo digo al comienzo Porque creo que Es lo primero Con lo que uno se encuentra Probablemente En cuanto ya lleva Dos o tres o cuatro páginas Pues ya está Ya está Ya dice Ah bueno Estoy metido en esto Y me merece la pena Recorrer este camino Que me ha marcado el escritor Bueno Y el libro Trata Quiero decir Su En fin No su sustancia La sustancia es lo otro Precisamente La sustancia es la gran literatura Que se deriva De lo escrito Pero ¿De qué De qué habla? Bueno Habla Es un reflejo De las vidas privadas En una época Muy concreta En la época De la De la primera Primera Como fue tan larga Pero de la primera posguerra De los De los años Cuarenta Cincuenta Y aquí en concreto En el lugar Donde estamos En San Sebastián Y O En fin Un poquito También en los alrededores Porque Porque habla de un lugar Donde él vivió Y que Y que está muy cerca De San Sebastián Entonces Es una Posguerra Española Es una Posguerra Española Con Con un Con un dominio Total Por parte Un dominio legal Público Político Por supuesto De quienes vencieron La guerra Y en los espíritus Pues un Un dominio También De lo que pudiéramos Llamar El El catolicismo Tridentino Punto de salir En todo el libro Y que sale También Muchas veces Y probablemente Es el El lugar Este que Que seguramente No lo olvidará nunca Por supuesto Si olvidaste el lugar Para todos nosotros Como para cualquiera Que haya tenido En su niñez Un lugar Donde Donde ha vivido Ha tenido que ser No ya tan amargo En algunos aspectos Como él cuenta Algunas cosas Sino muchísimo más amargo Para que uno quiera Realmente olvidarlo No tendría que haber sido Excesivamente trágico Bueno y entonces Pues el libro Yo diría que Lo que me ha quedado Es el Algo que En fin Quizá Los lectores Los que somos lectores Muy acendrados Pues Lo pasamos bien Incluso con las amarguras Y sobre todo Sabiendo Que bueno Pues que pasaron Que pasaron Y que es necesario Que el escritor Muchas veces En nombre suyo Y otras veces En nombre de todos nosotros También diga esas cosas Que no todo el mundo Puede decir Porque no tiene la capacidad De decirlas Y decirlo de una manera Tan espléndida Desde un punto de vista Literario Como lo hace ¿No? Con un vocabulario En donde le gustan mucho Las metáforas marinas Porque el libro No trata del mar En fin Habla algo de la pesca Allí En el muelle ¿Verdad? Pero no trata del mar Y sin embargo Él utiliza Utiliza mucho vocabulario marino Como Como léxico De metáforas Y bueno Todo eso Pero vamos Eso es lo que Yo he sacado del libro Y creo que no es poco Y para mí Desde luego Es mucho Bueno Pues nada más Y por mi parte Y bueno Pues yo creo Que hable un poco Jorge Que él sabrá Lo que tiene que decir Y yo pienso Que sobre todo Ustedes Lo que quieran preguntar Bueno ¿Pasas? Sí 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 Te voy a quitar Los admínículos Es que son de todo tipo Toma Sí Bueno de entrada Buenas tardes O tardes noches a todos Y muchas gracias por estar aquí Y de acordaros de esto Porque los periódicos de San Sebastián Siguiendo su inveterada costumbre Pues no han tenido bien Ni siquiera reseñar Que hoy había un acto como el de ahora En fin Estamos acostumbrados a eso En la cintilla Que Algunos que tengáis el libro Aparece abajo Ya se dice Que se habla De la primera Y la segunda posguerra Eso puede extrañar un poco Pero yo siguiendo La La idea De algún historiador Que anda por ahí Considero que sí Como ha dicho Ángel Pues Padecimos O tuvimos dos posguerras La primera Muy cruenta Muy dura Muy hostil Que duró desde El 38 Pues Prácticamente Pues hasta El 60 Y Y digo 60 Porque creo que fueron los años ya Del Yo digo los años De López Bravo O sea Los años en los que se mitiga un poco Esa presión De la dictadura Y Surgen entonces Los tecnócratas Y los tecnócratas Pues Impulsan un poquito A España Hacia arriba Eisenhower Aparece por Primero Eva Perón A la que le agradeceré siempre Que me trajera Un bote de mantequilla A lo mejor Luego lo conto Y pues Eisenhower Llega aquí Y parece que ya Entramos O empezamos a entrar En Europa Entonces la idea Era hablar De mi primera memoria Que podría citar En el año 43 En el año 43 Mi abuelo Me dijo Uy este pobre año 43 Es un viejito Un viejecito Que se va Por la nieve Y tal Y me echa a llorar Bueno Normal Entonces recuerdo eso Y podría Ya digo Establecer Dos límites Uno Hasta los años 60 Y a partir de los años 60 Ya soy un muchacho Porque el día que juré bandera Pues Tuve como el pálpito De que había dejado de ser Un muchacho Para convertirme En un hombre No sé si otros A los que Les ha ocurrido esto Pues Pues Hayan sentido Esta cosa Hablo Naturalmente De las cosas Que me pasaron En la niñez Una niñez Un poco desamparada Porque yo vivía En Viví siete años En la Sarte Y no tuve contacto Con Con otros niños Prácticamente No tuve contacto Con niños Cuando llegué Al colegio En San Sebastián Al colegio Los marianistas Tengo que decirlo Pues claro Yo me encontré Que me iba a encontrar Allí Unos seres Más o menos Seráficos Amigos míos Que nos íbamos A dar unos abrazos Y tal Y me encontré Con unos niños Que tenían El colmillo Ya tremendamente retorcido Y que veían El recién llegado Pues una chusa estupenda Para hacerle la puñeta Entonces Estuvieron cuatro años O cinco años Haciéndome La puñeta En todos los sentidos Por eso Me hace mucha gracia Cuando la gente Habla de bullying ¿No? Bullying ¿Bullying y tal? Bullying No, no Pues el bullying Yo padecía el bullying Pero bueno Además un bullying Que no tenía vuelta atrás Porque Si me encajaba En el colegio Algún profesor De alguna Maldad Que podía haber recibido Pues se sonreían Y si lo decía en casa Pues lo de siempre Yo en tu caso Yo cuando era niño Hubiese hecho Pues le hubiese dado Una torta Pues le hubiese O sea que el desamparo Era bastante fuerte Y claro Y claro Utilizo también Esta primera zona De mi novela Pues para hablar De los hechos Que entonces Sucedían En San Sebastián San Sebastián Una ciudad Que había tenido Entre comillas La suerte De ser rápidamente Tomada por los nacionales Lo digo entre comillas Porque otras ciudades Como Bilbao Como Madrid Como Barcelona Pues tuvieron que padecer Toda la guerra Y una ciudad Que se quedó Un poco Entelerida Por decirlo así Un poco Resfriada De lo que había pasado Y donde ocurrieron Cosas tremendas También Porque claro Los primeros años De la posguerra Como digo Pues la represión Y la sensación De inseguridad Fueron tremendas Hechos como El fusilamiento De nuestro mejor Arquitecto El mejor arquitecto Vasco que hemos tenido Que es Francis Purua O la ejecución De los jefes Y oficiales Del cuartel De Loyola Que se mostraron Partidarios De la insurrección O sea Partidarios de Franco Sobre esto No se ha dicho Prácticamente nada Porque San Sebastián Es una ciudad Que tiene siempre La voluntad De pasar por encima De todo aquello De lo que se puede sentir culpable Pasar página Ahora lo estamos viviendo También hay que pasar página Bueno Pues cuento esas cosas Una ciudad Que todavía presumía Muy afrancesada Muy afrancesada Yo siempre comento Que en aquellos años Vivíamos Mucho más Los cascariñas Donostialas Vivíamos mucho más pendientes De lo que ocurría En Biarris Y en San Juan de Luz Que lo que ocurría En Vergara O en Tolosa Prácticamente En Vergara Que gracias a los milagros De autopista Pues el sábado Viernes, sábados y domingos San Sebastián Parece la capital Del Goyerri O sea Está absolutamente Abducida Por la provincia No Esto no Lo juzgo Si será para bien Si será para mal Algunos lo juzgarán mal Pero San Sebastián El carácter de San Sebastián Ese carácter Un poco elitista Un poco de Así De eso Lo que he dicho Antes De ñoños tierras Que dijo alguien Pues Está cambiando Está cambiando Y hoy Pues Igual que Creo que fue Cela Que dijo Que Madrid Será rompeolas De todas las Españas Pues dentro de poco San Sebastián Se convertirá En el rompeolas De todas las guipuzcuas Bueno Entonces cuento Esas cosas que ocurrían Entonces Que parece que no tenían Importancia Para mi niño Pues si tenían importancia Cosas Pues como Bueno Tampoco voy a adelantar Cosas de la novela Como aquel Barco que encalló En la Palla de la Concha Se llamaba El Armén Y llevaba un cargamento De patatas Y todos los niños Fuimos rápidamente A la Habíamos leído A Stevenson Algunos Claro Y Y todos íbamos Así con la esperanza Pues de Encontrar algún lingote De oro O alguna Sí Porque claro Si se naufraga Es para algo Y allí nos encontramos Con las patatas Con las patatas Y con tres guardias civiles Que nos mandaron Bueno Que nos mandaron A donde vosotros sabéis Pero fue un hecho Otro hecho Fue la llenada León de Grel El piloto Nazi Que a bordo Es un gen Que el 111 Lo digo Porque me gusta mucho La aviación Pues Amerizó En En la Concha Y también Fuimos todos los chavales Y tal Yo robé una bala Una bala grande De De Ametralladora Bueno Pues aquello Se habló mucho De aquella cosa Las fiestas En San Sebastián Pues eran Pues En Durante El vierno Pues era El rapataplan O como se diga De De Enero Del 20 de enero Eso era Y ya Ya metidos En la Semana Grande Que Era una cosa La Semana Grande Y El Bueno Pues la Semana Grande Consistía En La Salve Luego Era una cosa El hipódromo El hipódromo Sí tuvo Tuvo Bastante importancia ¿No? Los fuegos artificiales Las corridas De toros Y Y poco más Bueno Me diréis algunos Pues ya era bastante aquello Sí, sí Pero entonces se vivía aquello ¿No? Y Luego hechos puntuales Graciosos Que Me quedan en la memoria Como la llegada Del príncipe Cantacuceno Con una buquer De acrobacia Un biplano precioso Que tomó tierras En la playa Varias veces Y tal Y también Acudíamos todos A aquello O sea Hechos mínimos O cosas que no tenían En sí Una necesidad de importancia Pues nosotros Sí lo valorábamos Éramos unos chavalillos Y tal Y en cuanto a lo que ha dicho Ángel Es verdad O sea Yo padecí bastante Con mis compañeros Compañeros que curiosamente ¿De qué presumían? Vamos a ver ¿De qué presumían? De listos De inteligentes De morales De sagaces De... No, no, no Presumían De que su padre Tenía una tienda de calzaos En la calle La Gazpi O tenía una charcutería O había remado Había remado Una vez En la trainera De Donostia Eso les daba un plus Les daba una categoría Y esa categoría Pasaba a los profesores Entonces los profesores ¿Cómo nos vamos a meter Con este chaval? Si su padre Es... No, iba a decir el lapido Pero no lo digo Pero fue remero de... O es arquitecto Era una cosa O sea, ya tenían un plus Y yo era hijo De un viajante de comercio Y naturalmente Pues no tenía muchas medallas Que colocarme Medallas de colocarme Que no sé por qué Yo se las colocaba Porque vamos ¿Cómo han terminado Estos señores tan importantes? Pues mira Pues como sus padres Pues vendiendo zapatos O vendiendo chorizos O vendiendo corbatas O vendiendo gallumbos Que ahora no se dice calzoncillos Gallumbos Vendiendo gallumbos O sea ¿En qué se han quedado? Pues se han quedado en eso Pues en unas personas llanas Sin demasiado Indudablemente Muy por debajo De lo que ellos En su día Podían presumir Que les iba a ocurrir Pues no Así Yo pienso Pues esta vez Esta vez bastante equivocados Mejor dicho ¿De qué os ha servido eso? Pues Les sirvió para Hacer Para atacar A un A un grupito Porque yo no era solo Era un grupito De chavales Que estábamos allí Y que no podíamos O por indefensión O porque teníamos Algún problema O sencillamente Por buena voluntad Pues éramos La víctima De todos ellos Y esto Esto lo cuento Cuento No con excesivo Con cierto rencor Sí Con cierto rencor No con excesivo A mí me llaman A mí me llaman Todos los años Y me dicen Oye Una 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 Vamos a celebrar Una cena De fraternidad Los alumnos De los marianistas Digo ¿De frater qué? ¿De fraternidad? Hijos de puta Si me hicisteis Si me hicisteis La vida imposible Pero que fraternidad No hombre No Oye Pues mira Nada Que Dios Se va a dar Que San Pedro Se va a dar No 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 Ahora Eso no quiere decir Que yo no haya tomado Represalios Yo no he tomado Represalios No se me ha ocurrido A un tío De una cerauta Decirle Eras un sinvergüenza Eras un tal Miran que te has quedado En vendedores salchichas No Pero sí Si hubiesen merecido eso Si hubiesen merecido eso Pero bueno No voy a adelantar cosas Y luego llegó ya El libro Es que el libro Tiene como tres partes El corpus central Son las memorias De un niño Que luego Ya casi adolescente La primera parte O sea El prólogo Y el ¿Cómo se llama? Lo del final Prólogo Y epílogo Bueno Pues el prólogo Y el epílogo Están protagonizados Por un señor Que se llama Telmo Que es un hombre Que ha fracasado en la vida ¿Qué le queda? Bueno Lo digo aquí ¿Qué le queda? Pues le queda un poco La nostalgia Del tiempo pasado Aunque haya sido mala Por eso Tú lo has apuntado muy bien Aunque hayan sido Hayan sido unos años Perniciosos Grabosos Y que indudablemente Abrieron heridas Y luego cicatrices El hombre Pues aún Aún hay una luminosidad De esos años Un calambre Que le recorre Y que hace Pues que no Tire Mejor dicho Que no se corte las venas Con un Con una daga De la legión séptima De la legión romana En León O sea Esa es la cosa O sea Al final Ya digo Pasada Pasada Ese medio cuerpo O la mayoría De la parte Sustanciosa De la novela Pues al final Se retoma Telmo vuelve otra vez Y Se encuentra con un amigo Y hablan un poquito Un poquitín Un poquitín De lo que pudo ser Y no fue Y ya nada Bueno El hombre retorna A casa Pero eso es lo de menos Lo importante es que No Toma ninguna Medida Estrafalaria Si Él ha tenido Por su vida Y por sus Deméritos Y por sus fracasos También La intención De De poner fin A todo eso Pues al final La presencia Ausencia casi De una mujer Que es su mujer Y que Vive lejos Vive lejos Pero que En todo momento Está a punto De retornar a casa Pues le salva De esa Ya Actitud Al borde De la desesperación Esa es Más o menos No voy a contar más cosas Porque tienes que leer el libro Pero Yo no me siento Naturalmente Yo no soy telmo O sea Yo no me siento Absolutamente fracasado Sí En algunas cosas Naturalmente que sí Como todo el mundo Ni me voy a Meter una daga Por la barriga Pero Pero sí Sí Es un hombre Que podría Algunas deficiencias Y algunos De los problemas Que aborda el telmo Este señor Pues son problemas Que me podían haber ocurrido A mí Que podía haberlos pasado yo Entonces hay una hipóstasis Hay una especie De Connivencia Entre un personaje De ficción Que es telmo Que tenía que ver Cosas conmigo Y yo mismo Que también Pude Pude tener Un destino Cercano al de telmo Esa es Viene a ser La historia De la novela No quiero terminar Sin decir Que Ángel me ha ayudado mucho Tanto Raúl Como Ángel Ángel ya posteriori Pero Ha tenido la gran deferencia De hacer una Una lectura Puntualísima Y delicada De la novela Yo tengo la suerte De que No suelo Dar los libros A leer A los amigos Antes de publicarlos Ya sé que es una mala costumbre Esta vez tampoco Pero tengo buenos lectores He citado a Ángel Y su dedicación Y su cariño En este caso A ti Que también Tuviste que 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 corregir Noventa Noventa O Ochenta o noventa Puntualizaciones En las galeradas O sea que tengo esa suerte Incluso hoy Luis Alfaro Que está escondido por ahí Pues me ha llamado Esta mañana Para decirme Oye que en tu novela anterior Dijiste esto y lo otro Joder Y tenía razón Luego Tengo buenos lectores Tengo buenos lectores Y eso es algo Que Que me da mucho calor Y me Reafirma en la idea De que Me quede lo que me quede Pues la literatura Me ha dado Me ha dado Muchas Muchas cosas Muchas cosas Frutíferas Y también muchos desvelos Porque la verdad Es que escribir Es una Escribir es muy fácil Escribir bien Es dificilísimo Esa es la verdad Y sobre todo Escribir No escribir para el lector Bueno para el lector Siempre se escribe Pero escribir Porque Porque necesitas decirlo Me decía Mi añorado Ramiro Pinilla Hace unos años Antes de su muerte Y me decía Mira Jorge Tú Aunque los editores No te hagan mucho caso O O tengas que esperar Como en la novela anterior 27 años A publicarla Tú seguirás escribiendo Porque Escribir es una pulsión Es algo que lo llevas dentro Es algo que aflora Que lo tienes ahí Que la vida sin ello Pues Pues Forma lagunas Forma charcos ¿No? No, no, no O sea No sigues un camino Y dices Bueno Este es mi camino No, no, no Entonces Empiezas a ambulearte Por un lado y para otro Tú escribirás siempre Porque Lo llevas Lo llevas en la sangre Como otros llevan en la sangre Pues la política O Yo qué sé Otro tipo de vanidades Que también es vanidad escribir Pues no nos olvidemos Que el escritor Es un hombre Que pone Pone Se abre así la barriguita Para que le vean Astripar los lectores O sea Que es un acto también de vanidad Mira que tepitas más bonitas tengo Mirarlas ¿No? Eso también es verdad Y sin vanidad Muchos de los actos humanos Tantos Pues no tendría sentido Y No se me ocurre más Pues si cuento más cosas Luego diréis Joder Pues voy a devolver la novela Porque ya va a ver Y le hago una puñeta A aquel señor que está allí Y nada Si queréis preguntar algo Pues Puedes preguntar No se me ocurre más